¡Hola! Vaya a mi media. From this device. Ahora busque la imagen que va a ponerle el fondo transparente. Cuando se cargue en tus fotos, un poco más abajo, ya puede arrastrar al lienzo. Dele a Remove Background y verá cómo queda sin fondo. Ajuste si lo desea. Clic en Download. Seleccione PNG y marque la casilla Make Background Transparent. Pulse en Download. Ahí tiene su imagen con el fondo transparente. También puede copiar la imagen al portapapeles de Windows. Apóyeme con un me gusta por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!